Pesca, embarcar, 512 maquinistas con limitación de caballos oficiales, con limitación de tonelaje. ¿Sois? Bienvenidas, bienvenidos al mundo mercante. Podéis ir estudiando alto voltaje, inglés. Entonces hemos puesto gratis cursos, pero creo que incluso Google también lo da hoy en día con la inteligencia artificial gratuitamente. También los cursos de IGF de gas, puesto que la mayoría de los buques hoy en día nuevos salen con un poco el sistema híbrido de gas y combustible. También algunos salen con otros tipos de combustibles, pero sobre todo alto voltaje para los maquinistas, gas para todos los oficiales, IGF, muy importante, por favor. Luego inglés, crítico, oficiales. Ahora mismo en el mundo hay una falta de 30% talento. Cuando vienen las navidades es una oportunidad maravillosa para saltar y cambiar de compañía, puesto que tenemos en pabellón español, pabellón extranjero, de bull carriers, general cargo, containers, ferries, rock packs de alta velocidad, de LNGs, LPGs, quimiqueros, tanqueros, parcel tankers, todo tipo de buques hoy en día están a falta de un 30% de oficiales. Muchos países han invertido en formar a sus oficiales enormemente, como por ejemplo la India. Y esto ha hecho que ahora, por ejemplo, pues todo el mundo quiere indios, con lo cual las nuevas unidades que salen al mercado son de indios y el costo está subiendo muchísimo, a su vez en China está pasando exactamente lo mismo. Así que, por favor, oficiales latinos de la pesca, ya urgentemente aplicar. También subalternos, buques de rock packs de pasaje, todo este tipo de cursos son críticos y ahora es una oportunidad impresionante, justo antes de navidades. Gracias, un saludo. Y aplicar ya online, que os necesitamos, jefes de máquinas, primeros maquinistas, electricistas, etc. Y formaros en estos cursos en inglés. Gracias, un saludo a Dios.